Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. El 11 de noviembre, el Casa de Día reabrió sus puertas para las actividades deportivas. Para entrenamiento de fútbol. No partidos, sino entrenamiento. Actividades físicas. Y bueno, ahí nos encontramos con una matrícula de 100 chicos en muy poquitos días. Y dado la situación que estamos atravesando todos, las familias del barrio y nosotros también, es difícil estarles pidiendo que dediquen un calzado especial para practicar deportes. Entonces, bueno, la idea es conseguir de las familias que van dejando porque les quedan chicos, porque ya no les gusta algún calzado deportivo, para que lo puedan donar, para que los chicos tengan para jugar y no gasten sus calzados en esta práctica deportiva. Que puedan hacerla, que puedan tener un encuentro recreativo, de actividad física, de intercambio social, pero sin generar ningún gasto a la familia. Por eso la idea de esta campaña de zapatillas. Y por supuesto, siempre recurrimos al colegio rogacionista porque sabemos que allí encontramos, o acá, encontramos respuesta para nuestros pedidos. Hay 100 chicos inscriptos que van desde la categoría de 5 años a 17 años. Y aprovecho, ya que estamos hablando de la cantidad de niños que hay, a solicitarles a los estudiantes, especialmente de educación física, ahora vienen las vacaciones, van a estar con tiempo libre, pueden aprovechar a participar dándoles clases a nuestros niños y de esa manera practicar un poco lo que han aprendido en teoría durante el año, ya que no ha sido presencial. Por ahí, bueno, les viene bien participar en un grupo al aire libre con chicos. Así que los invitamos, pueden acercarse a la casa de día para ofrecer alguna horita que puedan brindar para esta tarea. Estamos apoyando esta campaña en zapatillas. Pedimos tanto a las familias del colegio como a la comunidad zapatillas desde el talle 35 al 41 para los niños que van a practicar fútbol en casa de día. Y el colegio está abierto en el turno mañana de 8 a 12 para que puedan acercar las donaciones y después nosotros se las hacemos llegar. Hasta el 15, 16 de diciembre hay tiempo, excepto, bueno, la semana que viene tenemos justo dos feriados, pero más o menos hasta mediados de diciembre todos los que tengan, que busquen en casa, seguramente uno revise el garaje o el lavadero y encuentra un par de zapatillas en buenas condiciones. Y para estos chicos es muy importante nuestro apoyo y esta donación porque es una necesidad, ¿no? Apelamos a la sensibilidad de todos en esta fecha que llega, ya empezamos el Adviento, llega toda la época de la Navidad y cada uno se prepara de una manera especial, tanto la casa como su corazón y, bueno, agradeceremos con mucha, mucha emoción todas las donaciones que podamos recibir. Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!